No, está caminando en mi... Good morning, good morning. Good morning. Hola, Majo. Hola. ¿Por qué eres tan emocional? Es que estamos en la casa de ellos. Es el niño pequeño, creo, de la casa. Y yo pregunté que dónde duermen y me dijeron, ¿aquí? Aquí, te voy a mostrar dónde. Y con tanto frío. Y no hay puerta en su casa. Por eso, esa es la mujer que dio su dinero a mi casa. Explícalo. Sí, ella tenía un poco de dinero guardado. Y se lo llevó a la mamá de Liz a su casa para que lo guardara. Aquí, de hecho, cualquier persona puede entrar a llevarse el dinero. Mira, aquí también vive. ¿Y el chocaba de qué? Mira, aquí, aquí. Mira, ven, ven, te voy a mostrar. ¡Ah, mamá, mamá! ¡Ah, chucó la atención! Es un nenito, vive ahí. Mira, aquí duermen. Ven, ahí deja el chocorín. Ven. Aquí está su camita. Sí, su camita. Aquí duermen. Y aquí es cosas de su casa. No hay techo ni nada. Ni hay baño. Pero bueno, estamos apoyando un poquito a poquito. Espero que lograremos nuestra meta. Aquí viene un regalito. Y ese pantalón también. Nuevo. Muchas cosas. Aquí viene una nueva cajita. Está muy feliz, son de eso. Está muy feliz, ¿eh? ¿Quién es cuando quieces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora sí, al respiro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video.